Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Estamos de nuevo por aquí con un compras del mes un tanto especial porque el mes pasado como no estuve muy para allá, estuve mucho tiempo fuera, no compré tanto como yo creía que iba a comprar, como me iba a quedar un vídeo muy corto decidí juntar las compras de septiembre y las de octubre para que me quedase ahora un vídeo grande y me quedase un vídeo jugosote. Por lo tanto, tened en cuenta que aunque en el título ponga compras de octubre, he juntado los dos meses porque en general, ya os digo, no compré el mes pasado en exceso, este mes he comprado más o menos lo mismo, me ha quedado un vídeo de unos 30 tomos, que 30 tomos está bastante, bastante bien. Y así, pues mira, en vez de hacer dos vídeos súper cortos y súper meh, hago uno grande y ya está. Por lo general esto no va a ser lo normal, no os preocupéis, voy a seguir con todos los meses haciendo compras manga, pero estos dos meses han sido un poco especiales. Y bueno, antes de empezar con el vídeo, quería dejaros por aquí mi nueva cuenta de Twitter, ya que la otra que tenía era como muy personal, no hablaba nada de anime, no hablaba nada de manga, así que mira, como iba a ser un paso que iba a tener que dar todo temprano, me he hecho ya la cuenta y va a ser una cuenta en la que, pues eso, voy a publicar cuando subo vídeo, va a ser todo de los mangas que me leo, opiniones, realmente una cuenta distintiva de mi cuenta principal, porque mi cuenta principal, yo os digo, va muy aparte. Así que nada, lo tendréis por aquí en pantalla, por si os interese seguirme, lo tendréis también abajo en la descripción, y donde todavía seguramente no esté cambiado será en el ending, porque cuando suba este vídeo todavía no va a estar cambiado, así que nada, no le hagáis mucha cosa a eso. Pero ya en los siguientes vídeos intentaré que esté actualizado. Y dicho esto, vamos ya con el vídeo. Y como siempre, vamos a empezar con cosas que o ya sabéis que tengo, o ya sabéis que me he leído por el Lecturas del Mes. Que estos son Welcome Back Alice 3, Rastros de Sangre 12 y Death of the Demons 10. Realmente estos tres tomos ya los tenéis en el Lecturas del Mes, así que si queréis ver un poquito así, me opinan por encima, os voy a dejar por aquí arriba el vídeo. Que la verdad es que de estos tres tomos en concreto opino bastante, porque estamos hablando de Shuto Shimi, que es mi mangaka favorito, y Death of the Demons, que es mi manga favorito, de uno de mis mangakas favoritos también, como es Inyo Sano. Y por último, de las cosas que ya sabéis que me he leído, tenemos Hirae. Este manga que tenéis una review, esta sí que os hago mucho hincapié en que vayáis a verla, os lo dejo por aquí arriba, porque de verdad que es de los mejores mangas que he leído este año. Sí que es verdad que es un tomo uno de tres tomos, que todavía no han salido los dos siguientes, pero de verdad que me sorprendió un montón. Toca temas brutales, y no os voy a decir nada más, porque de verdad, si no queréis ver la review, comprarlo y déoslo. Si no sabéis si queréis comprarlo o leerlo, id a ver la review, porque de verdad que os puede sacar de dudas muy fuertemente. Y ahora sí que sí, vamos a ir con novedades, y me quiero quitar esto de en medio, porque me está ocupando media cama, que es el precio de mi vida. Y a lo mejor así no apreciáis por qué digo lo de que me está ocupando media cama, pero mirad este putísimo ladrillo. O sea, es que no sé si de verdad sois conscientes de lo grande que es esto. Es que si queréis, os lo comparo con el de Hiraez, porque es que no tiene ninguna clase de sentido. Que Hiraez es un manga normalito, de un tamaño lógico. De verdad, un ladrillazo. Este tomo, que aparte de tener ganas de quitarme lo de en medio yo de aquí, porque me está ocupando media cama, también tengo muchas ganas de leerlo, porque de verdad que tiene una pinta brutal. La sinopsis me llama un montón, y en general lo que he escuchado de él han sido cosas positivas. Y hablando de quitarse cosas del medio, vais a flipar con esto. Pero me he comprado tomo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de Fire Punch Man. No he mencionado el 1, porque el 1 ya lo tenía. Simplemente el 2 estaba descatalogado. Bueno, descatalogado no, simplemente que no había reimpresiones. Han traído el 2, me he comprado el 2, y ya no solo me compré el 2, sino que me compré del 2 al 8. De hecho, estoy mencionando el 8, miento. El 8 ya lo tenía, porque yo ya sabía que esta iba a ser una serie que me iba a hacer, entonces me compré el tomo 8 con la caja, y el tomo 1 en cuanto pude. Pero me faltaban del 2 al 7, y pues mira, he sido un loco y ha sido como dame todos. Esta serie que sí que me la estoy leyendo, me está gustando bastante, y la verdad es que, aunque lleve pocos tomos, sí que es verdad que hay una mejora considerable del tomo 1 al tomo 3, que es más o menos por donde voy. La mejora de la serie es bastante bestia. Así que bueno, ahora que me he quitado esto, ya sí que tengo un poco más de espacio en la cama. Y bueno, vamos a seguir con una serie que es un poco rara en mi caso, porque es una serie que me encanta y que no me estoy leyendo, y voy por el tomo 18. Y no me la estoy leyendo porque estoy esperando a que salgan anime, que me flipa y que en cuanto me vea la siguiente temporada voy a seguir el manga al día, que es Yujutsu Kaisen, tomo 17, tomo 18. Y diréis, garrote, pero si no te lo estás leyendo, ¿por qué tienes 18 tomos de esta serie? Pues es que es lo que os he dicho, es que es un anime que me encanta, que conseguí una oferta en su momento por Wallapop de unos tomos que estaban brutalmente nuevos, me faltaban estos dos para seguirlo al día, los vi y fue como, pues vamos a intentar seguirlo al día, aunque no me lo esté leyendo. Aún así es lo que os he dicho, estoy esperando simplemente a que salga el anime, cuando salga el anime me pondré a seguirla al día, y ya cuando acabe la siguiente temporada de anime que saldrá el año que viene, pues es que me voy a poner a leerme absolutamente todo lo que tenga. Pero bueno, en general todo un poco raro, un poco consumista por mi parte, pero confiad en mí que esté acostumbrado a hacer estas cosas, ya me ha pasado con otras series que he hecho algo parecido, y yo lo disfruto después un montón. Y ahora viene una serie que la verdad es que también tengo bastantes tomitos, tomo 12 y tomo 13 de Haikyuu. Esta serie la verdad que la vais a tener en todos los compras manga, porque sale muy a menudo, sale una vez al mes, incluso creo que ha habido algún mes que han sacado dos, y bueno, un anime que me flipa, un manga que me flipa, y que tiene 41 tomos, así que va para muy, muy largo esto. Y ya que hemos estado hablando tanto de anime como de Spokons, creo que vais a saber lo que puede llegar a venir ahora, que es el tomo 1 de Blue Lock. Y fíjate que esto no me suele pasar, no me suele pasar el hecho de ver un anime y decir, guau, me voy a comprar el manga, porque me está flipando. No se suele dar el caso, o ya tenía el manga de antes, o a lo mejor digo, pues mira, para eso me veo el anime. Hay una serie, por ejemplo, que sí que me podría pasar algo parecido, que es Golden Kamui, que sigo el anime al día, pero no me he atrevido todavía a empezar el manga, porque es muy largo, pero es que la cosa está en que Blue Lock ha sido un anime que han sacado ya tres capítulos de cuando estáis viendo este vídeo, más o menos, y de verdad que me ha putísimo flipado. Era una serie que yo me iba a ver, bueno, pues a ver qué pasa con el Blue Lock este, que dicen que está ok. Me veo el primer capítulo y es como, ¿perdona? O sea, ¿perdona? O sea, no me esperaba algo así para nada. Así que nada, este manga que tengo que ver a ver qué hago, porque a lo mejor hago la típica de, me veo el anime, me leo el capítulo del manga, me veo el anime, me leo el capítulo del manga. Pero vaya, este tomo 1, que obviamente está más que leído, y el tomo 2, que va a venir muy, muy, muy pronto. Como sabéis, normalmente en las compras manga no me gusta mucho decir lo que leo y lo que no, porque prefiero que lo veáis después en lecturas del mes. Pero con este voy a hacer una excepción. Esto es un tomo único, que la verdad es que creo que no le voy a hacer review, porque ya tengo otras cosas por delante, y la verdad es que tampoco es que me haya parecido un manga bueno para hacerle una review, pero sí que para recomendarlo mucho. Este manga es Imanako. Y es que todas las reviews que he visto han sido diciéndome, del montón, bueno, ni fu ni fa, no lo recomendaría. Pues qué queréis que os diga, yo personalmente os lo recomiendo bastante. Y es que sí que es verdad que a lo mejor no es el mejor tomo que hayáis leído en vuestra vida, pero es que la gente lo está pintando como de mediocre, y a mí me parece un tomo único, muy entretenido, y tocando un tema con una estética y con un ambiente muy guapo que no he visto en ningún otro tomo. Y es que, como sé que no le voy a hacer una review, o al menos eso creo, os voy a hacer una pequeña sinopsis. Y es que en esta serie podemos tener dos protagonistas. Tenemos a este chico y tenemos después a un profesor de pintura, que los dos tienen algo un poco extraño en común. El profesor hace unos años perdió a su mujer y le pasa algo extraño, y es que puede llegar a haber paisajes antiguos donde haya muerto alguien. Por ejemplo, él va a un descampado donde parece que no hay nada, pero él no ve el descampado, él ve la antigua casa que había en ese momento. Y este chico lo que hace básicamente es escuchar las voces de los muertos. Así, un poco resumido. Ya que no solo escucha voces, también escucha ruidos, pero no me voy a enrollar tampoco mucho con eso. Y juntas a un señor que ha perdido a su mujer y que puede llegar a ver paisajes del pasado, y justo también tienes un chaval con el que se junta que puede llegar a escuchar los sonidos de los muertos en el momento en el que murieron, pues da una trama bastante interesante. Puede que no se haya hecho la mejor sinopsis del mundo, porque la he hecho muy improvisada de lo que me he acordado de cuando lo he leído. Pero aún así, de verdad, es un tomo que os recomiendo que lo leáis. Si os apetecen tomos únicos porque ya os habéis leído un montón y queréis algo que os entretenga, leeroslo. Porque aunque en las reviews digan que es una mierda, no es una mierda. Está bien. Entretenido, muy leíble y muy disfrutable. Y ahora se viene un tomito del cual no tengo ni idea de la historia, pero simplemente viendo el dibujo fue como, ok, vamos a darte una oportunidad. Este tomo es Lovelock of Majestic War. La verdad es que, como he dicho, no tengo ni idea de la trama. Simplemente sé que es un shonen, que es bastante gore, que es bastante bestia. El dibujo lo he visto y es espectacular. Así que en el momento en el que esté así medio aburrido, quiera leer algo pero que tampoco me haga falta pensar mucho y que quiera acción, voy a recurrir a esto porque la verdad, ya os digo, sé poco, solo he visto el dibujo y aún así, comprado y con muchas ganas de leerlo. Y el tomo que viene ahora es todo lo contrario. No he visto absolutamente nada del dibujo, simplemente he escuchado la sinopsis y es imposible que leyendo esta sinopsis no me vaya a comprar este tomo. Este tomo es Blade Girl, la para atleta. Y como os digo, absolutamente ni idea del dibujo, no sé ni siquiera si la historia está bien llevada. He leído la sinopsis, he visto a gente emocionada contándome de qué va, le quiero dar una oportunidad. Muchas ganas de leer este tomo, creo que encima va a ser una serie corta de tres tomos, cuatro tomos, algo así, o sea, muy factible y de momento todo lo que he escuchado ha sido bueno. Así que en cuanto sepa algo de haberlo leído o de que a lo mejor me leo, me espera el segundo tomo y me los leo o de cualquier cosa, os lo dejaré caer por lecturas del mes. Y ahora chicos, os voy a soltar cuatro tomos casi seguidos de los cuales ya tengo una review en el canal de los cuatro. Básicamente son continuaciones de series que la verdad es que fueron lo suficientemente buenas como para que les haga una review y que a las cuatro les tenga unas ganas brutales y os recomiendo de verdad las cuatro que os las leáis. Básicamente son el segundo tomo del Incidente Darwin, el segundo tomo de As The God Wills, tercer tomo de Kowloon Generic Romance y segundo tomo de Gannibal. De todas estas series la verdad es que os las voy a dejar por aquí arriba para que las veáis pero es que al final voy a meter tantos enlaces que lo que voy a hacer va a ser dejaros abajo en la descripción todas estas reviews porque sí que es verdad que esto parece sonar como spam gratuito pero la verdad es que no, es que son series súper interesantes que la verdad es que a lo mejor os veis una review y os animáis a comprarlo. La verdad es que son también cuatro series que lo petaron bastante cuando salieron porque la gente tiene muchas ganas entonces a lo mejor todos la habéis leído pero si tenéis alguna duda si la portadora os ha llamado un montón de alguna de estas que os acabo de enseñar id a echar un vistazo en la review un poquito por encima no hace falta que os la veáis en tela no hace falta que hagáis nada simplemente dadle una oportunidad porque son cuatro series que yo en su momento consideré que se merecieron una review y lo sigo pensando de verdad así que nada no más spams id a ver los vídeos porque la verdad es que merecen mucho la pena y ahora casi por último una de las series que más estoy disfrutando de leer una serie que no pude continuar porque su tomo 4 estaba prácticamente agotado en todos los lados y que por fin hay reimpresiones una serie que es súper querida por la comunidad y después por otra parte súper desconocida que es Innocent con su tomo 4 su tomo 5 y su tomo 6 y el tomo que quiero tener en la mano es el tomo 4 porque es un tomo que estaba súper agotado de verdad súper agotado y por fin voy a poder seguir leyendo esta maravillosa serie que por cierto un dato el tomo 5 tiene una de las mejores portadas que he visto en mucho tiempo me flipa vaya portadote y nada no mucho más que decir de esta serie la vais a tener en lecturas del mes porque de verdad que estoy súper enganchado y ahora por último una serie con la que me he cavado mi propia tumba claro vosotros estaréis contentos porque la voy a leer yo estoy triste porque el dinero se me va a volar una serie que tiene extras a más no poder y que aunque ahora mismo no pueda conseguirlos todos hay algunos que todavía puedo conseguir una serie que va a tener unos cuantos bastantes tomos y una serie que le tengo unas ganas brutales de empezarla porque todo el mundo me ha hablado maravillas Atelier of Witch Hat con su tomo 1 y con su tomo 2 porque claro soy incapaz de comprarme una serie y solo tener un tomo tengo que tener dos porque como sé que me va a gustar en vez de ir a la tienda tan rápido me compro los dos y así voy poquito a poco una serie que de verdad le tengo unas ganas brutales de verdad que no conozco a nadie que me haya dicho que esta serie es mala o que sea mediocre y que encima va a salir su anime dentro de no mucho porque ya estaba anunciado recuerdo no me acuerdo exactamente de la fecha pero sé que va a salir estoy seguro de que tendréis novedades por mi parte de esta serie ya sea en lecturas del mes o ya sea en una review porque la verdad es que el hype que tengo con esta serie es elevado y pues hasta aquí el vídeo un montón de compras la verdad es que series que tengo un montón de ganas de leer continuaciones de series que ya había hecho una review y que joder quería continuarlas ya pero es que están saliendo cada muchísimo tiempo y me han venido todas de golpe y todavía falta un tomo muy especial por llegar pero he decidido subir el vídeo antes de que me llegue porque como sé que le voy a hacer una review y sé que quiero subir este vídeo pronto ya que he estado una temporada sin subir mucho vídeo por el tema de que he estado malo y por bueno temas personales y así en cuanto me llegue voy a poder hacer la review muchos ya sabéis cuál va a ser pero pues eso vamos a decir que es un tomo muy especial de una editorial muy nueva así que nada chicos nos vemos dentro de muy poco espero esta vez sí que sí no mentiros espero que os haya gustado muchísimo el vídeo nos vemos dentro de muy poco y de verdad que espero de corazón que os guste mucho este formato y que os guste mucho este vídeo chao chao chau chau